Si tu pareja trata de lucir mejor que de costumbre, es probable que busque la atención... de otra mujer. ¿Cómo descubrir una pasión peligrosa? Con Itatí Cantoral. Tu esposo repentinamente se inscribió en el gimnasio. Cambio de look. Comenzó una dieta. Un cambio de apariencia es la primer señal de que algo extraño está pasando. Sigue tu intuición. Te lo digo yo. Pasiones Peligrosas. Todos los viernes a las 10 de la noche. En Investigation Discovery. Visítanos en Facebook y comparte tus consejos de cómo descubrir una pasión peligrosa.